Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa, ma cheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta, FRIZ G Balvin, Willy William, te gusta, FRIZ Lo dije no mente, le gusta mi mente, eso se mueve muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tu palo y plan No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tu palo y plan Esquina, esquina, de ahí nos vamos, el mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro si, ok ya vamos, y con el tiempo nos seguimos elevando Que sigamos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba si, los tengo bailando y rompiendo y yo sigo Y sigo como rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba si, los tengo bailando y rompiendo Y no me es donde, o mi gente, el fuego se lo haces Y no me es donde, o mi gente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.